Ganaderos, señoras y señores, ahí lo tenemos, bienvenido, bueno mi tocayo, ahí está, le damos el saludo Hoy nos acompaña Rancho El Caporal de los Hermanos Flores, vengase hermanos flores Ahí viene uno de los Hermanos Flores de Rancho El Caporal, nos manda tres ejemplares, cada ganadería Señoras y señores, hoy se presenta Rancho El Oro Negro del señor Mauricio Ramírez Ahí le damos la querida de bienvenida, vengase, representante del señor Mauricio Ramírez, Rancho El Oro Negro Así es que, pues vamos a ver, vengase representante, allá está, vengase muchachos, por favor Vamos a ver El secuestro, condición de la monta, apretar ranchero, su jinete, el Toby de San Felipe, Tepe Machalco Venga el aplauso, al primer jinete, mis amables amigos, el Toby de Tepe Machalco, ahí lo tenemos, está llegando Al compromiso, amables amigos, bienvenido Toby, le monta el primer ejemplar que se llama el secuestro Rancho Monte Rosas Y así los saludamos, nos vamos con el primer ejemplar del Rancho El Caporal de los Hermanos Flores Se llama el marciano y su jinete va a ser nada más y nada menos que el muñeco de Tepe Machalco Vengase muñeco de Tepe Machalco, son unas palomillas señores que se está dando a conocer poco a poquito En los grandes caribeos rancheros profesionales, bienvenido por ahí, con maldito muñeco de San Felipe Nos vamos con el tercer ejemplar del Rancho El Oro Negro, se llama Rayo, lo enfrenta el Samo El Samo de San Felipe, vengase Samo, ahí lo tenemos, llegando al compromiso Señores, señores, el Samo le va a montar al torre llamado Rayo del Rancho El Oro Negro Bienvenido Samo, ahí estamos Y los vamos llamado el escorpión, primer ejemplar, con un hombre que tiene toda la experiencia Mis amantes, amigos, y nada más y nada menos que me refiero al tamarindo de Tlapanara Vengase el tamarindo, después de andar muy, muy lejos en la Unión Americana Señores, señores, regresa a los grandes caribeos rancheros Un jinete que hiciera muy chamaco, ahí lo tenemos, bienvenido comparito Ese tremendo tamarindo de allá de Tlapanalá, tiene dos montas, le va todo al andariego Pero primero va a montar al escorpión, bueno, nos vamos con Rancho Oro Negro El toro se llama el aborto, el jinete es la estrella, la estrella de Tlapanalá Vengase estrella, vamos a ver, señores, señores, a la estrella de San Felipe El hombre que le va a montar al aborto, estilo de la monta, apretar ranchero Bueno, pues así estamos avanzando, señores, señores, bienvenido a Toparindo Jinete Nos vamos con el toro llamado el Chaco León Lo enfrenta el aventurero de Tlapanalá, vengase aventurero Le monta el changoleón de los de mi compadre Monterrosas, Rancho Monterrosas Así es que estamos por ahí avanzando con más del caribeo rechero Bienvenido comparito, que haya suerte Nos vamos con el octavo ejemplar, se llama el Chipotle Nos los envía Rancho Oro Caparán, su jinete, charrito de Tlapanalá Vengase charrito, señores, señores, la palomilla, los gallitos intrépidos de San Felipe Tlapanalá, hoy con nosotros cerramos con el noveno ejemplar Se llama el cuervo, su jinete, el loquillo de Tepe Machalcó Vengase loquillo, amables amigos, estos son los jinetes que hoy se van a rifar la vida Sobre los lomos de los ejemplares Estos son los gallitos intrépidos, señores, señores Así es que, pues nada más nos quitamos el sombrero Porque estos hombres, como siempre lo hacen, cada vez que montan le piden a Dios Y hoy en especial al señor de Esquipula, que los acompañe en este momento tan difícil Mi querido de odio, bueno, jinetes, nos quitamos el sombrero Abrimos el corazón y cerramos la boca Esta es la oración del jinete que dice así Échale mi querido, por favor Así dice la oración del jinete Señor, nosotros los jinetes No te pedimos favores especiales Solamente te pedimos, nos acompañe solo En los momentos más difíciles de nuestra monta Darnos el valor y la destreza Para dominar el reparo del tono que hoy me va a tocar montar Padre nuestro Virgen de Guadalupe Señor de Esquipula Hoy, en sus manos ponemos nuestra vida Pero si hoy quieren que sea nuestra última monta Cuando andamos del dolor No aguantemos los golpes de estas nombres bestias Cuando en el piso nuestro cuerpo se encuentre sin vida Y de los cielos, Señor, tus ángeles bajen Y lleven nuestra alma hacia ti Escuchemos de tus labios decir Fuera capas Fuera gente Que vengan los cabezales Mis valientes caporales Ginete, tu monta La edad, tu amor buena En el nombre, sea de Dios Cese aplauso, señores A estos hombres Que hoy nos van a regalar el espectáculo Y nos vamos con el primero de la noche, señores Que se llama el secuestro Tomy de San Felipe Recuerda, gracias a nuestro ingeniero Nos vamos con música Más borrachones del carituero ranchero Los vieran listos allá en Chiapas, señores Andaban como apaches marihuanos Desgraci... Ahí está Hay el chango que se trajeron allá de Chiapas, hombre Hijo De veras lo han de estar extrañando ya en la selva La cangón Vamos Vamos a ver, listos, señores Está el primer jinete Llegando y abriendo el compás de la pierna Y echen al guapanguito el ingeniero Echale el zonecito para que se caliente la sangre del toro y el jirete Ahí está la mano ¡Suéltase! Vamos a ver, ya está listo Es el tremendo peor de mano El secuestro Tomy de este tema ¡Está listo! La desecho de mano Ahora coméles, se lo coméles, muchachos La madre está agarrando los frutados ¡Está listo, señores! ¡Está listo! ¡Venta! ¡Y sobre el hielo, dos, tres! ¡El secuestro amartillando! ¡Qué chango, palito! ¡Calla, mi abrazo! ¡Échale, mi bravo, María Policía! ¡Ahora más, mi ingeniero! ¡Ahora más, calla, vaya! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Qué bárbaro ese ejemplar! Saliendo mal sentado poco a poquito ¡Y échale un aplauso! ¡No sean ni gratos, hombre! Y para que vean, y para que vean, señores y señores Que los hermanos Monterrosa, los propietarios de este ejemplar Tienen que su toro lo vuelven o no ¡Pos piden el tema! ¡Mi mayor anhelo y qué chulos ojos! A ver si lo tenemos Y si no se la... ¿Qué ojo que vosotros ya no está esperando? ¡Listo, Juan Juanquito, mi ingeniero! ¡Póngale el solecito, mi ingeniero! ¡De sonido cristal! ¡Ya está el jinete preparado! Abriendo el compás de la pierna A punto de montarle la mano izquierda De uno de los propietarios ¡Ahí estamos, señoras y señores! ¡Vamos a verle! ¡Ahí está el muñeco de todos en la puerta! ¡Que sea el campeón! ¡Ahí está el campeón, señores! ¡Ahí en ese muñeco, mierda, perro! ¡Agárrense, hijo! ¡Agárrense! ¡Agramos ese muñeco! ¡Déjense los amantes! ¡Está curándome! ¡Agramos ese muñeco! ¡Déjense los que son los que no te vienen al palo! ¡Agramos ese señor! ¡Qué bárbaro! ¡Déjense la manita, muchachos! ¡Y el jinete se va con el aplauso del público! ¡Hoy ha hecho un aplauso! ¡Agramos, mi querido! ¡Ahí estamos! ¡Vamos con el que viene señal al rayo! ¡Y le voy a pedir de veras, muchachos, a los jinetes! ¡No quiero sacarlos del ruedo! ¡A mí no me gusta que los jinetes se metan al azar! ¡No! 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 ¡Prepara! ¡Estamos listos! ¡Puerta! ¡1, 2, 3! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Echa de la marita alzamos, señores! ¡Echa de la marita alzamos, señores! Calma, que recibió un golpe en la frente, por ahí vamos a checarlo, señores clientes. Siéntelo, quítenle las espuelas poco a poquito. Siéntelo, siéntelo, señores, ahorita está un poquito aturdido. ¡Vaya golpe que recibió ahí en la cara con la frente del toro! No fue un golpe en seco, pero sí jugó. Vamos a checarlo, chequen alzamos con despacio, muchachos. Chequenlo, nada más. Chequenlo bien, que traten de respirar el aire, ya que el toro lo... ¡Vamos a desearle suerte, brindándole un aplauso al camarilo de Trapalera! ¡Suerte, muchachos! ¡Vamos a ver! Y recuerde, y ese es un recordatorio para todos los jinetes, muchachos. Tengan cuidado de todos los toros. Dicen, es una mala comparación, pero sí me lo dijo mi abuelito. Cuídate de los toros y de los jinetes. Yo no te diría por qué, dicen. Porque los toros y los toros y las mujeres... De los toros y las mujeres hay que cuidarse porque dicen que cuando un toro y una mujer se cansan de uno, nos mandan a la chingada. Así es que tengan cuidado, jinate. Vamos a ver, y echen el suavecito, y eso tienen razón. ¡Vámonos con el guapaquito! ¡Ajumores a muchachos! ¡Ajumores! ¡Ajumores a muchachos! ¡Echen el bombarino, échale la mano, muchachos! ¡Sémpre se lo dijo! ¡Sémpre se lo dijo, muchachos! ¡Sémpre se lo dejé en el extremo! y ahí está el propio tamarindo señores de los papas de escolar vamos a ver quién es quién en este monta hola, listo señoras y señores nos vamos al espectáculo del quequivarro es el tamarindo de tu aparato señoras y señores vamos a quejarles de ejemplar que se llama el escorpión de Pancho Monterrosas de Pico Cayo Miguel Monterrosas señoras y señores de allá de todo el mes sí señor si se deja el jinete si se deja el jinete de monta vamos a ver se lo trata de acomodar vaya vaya una pelea psicológica una pelea de nervios allí en la zona de alto peligro que es el cajón de los vintiambos vamos a checarlo si se deja el jinete de monta ahí está la mano en el pretal de los argollos pretal de la paro se está volando elё muchachos A veces cuando yo escucho a un ignorante, chica, porque son ignorantes los que chiflan, muchachos, quisiera yo haberlos montado tan siquiera en un burro, a ver si chiflan esos desgraciados, de veras. Por eso, no por otra cosa, mil perdones si alguien ofende a copa, pero de veras siempre hay que tener respeto a la vida de un jinete, muchachos. Usted pagó un coletito, de veras, es cierto, pero hay que considerar que estos jinetes se ganan la vida, ya lo vieron, pero lo peligroso es montar un ejemplar, señoras y señores, por eso comprendo a los ignorantes cuando chiflan, compa, no sabe nada de Jaripeo Ranchero. ¡Vamos, vamos con lo que viene, señores! ¡Vamos! Viva este tremendo chamaco, todo listo y preparado, llegando puntual a la cinta, en esta noche con su ejemplar, la estrella del temprima charco, de la palomilla de los tremendos gallitos intrépidos de San Felipe, sí, señor. Vamos a checarlo, muchachos, vamos a ver cómo le va, échale la manita, muchachos. Vamos a ver, la mano está agarrando a los bretales, listo el golpano. ¡Ahí estamos, señores, listo! ¡Es el estrenido del temprima charco! ¡El todo se llama en la foto! ¡Ahí estamos, señores, listo! ¡Eso y preparados, señoras y señores, listo! ¡Señores, cuidado, cuidado! Chinalo, ¿cómo se llama la luna? Chinalo, ¿qué otra ocasión me dice? Chalazo, échale abajo, chalazo, échale abajo. Bueno, señoras y señores, ahí está el aborto dominado por esa estrellita. Ni modo, ya hasta se murió el todo. ¿Qué le pasó? ¿Ya lo mataste, desgraciado? Bueno, le voy a dar los aplausos para la estrellita, muchachos. Nos vamos con el que viene. Viene todo llamado Changolion. No, el Changolion es este que vinieron de Chiapas, muchachos. Viene Changolion contra el tremendo aventurero de Johnny Pimachaco. Señores y señores, vamos con el que viene, mi querido, échale música bonita para la gente bonita. Con los incidence, todos loshingeles, mi coquinete. Mentiendo los hermanos, formando el puño, ¡piltonazo a las seis delicional! ¡Hasta eres padre, hijo teет! ¡Hasta siempre ha pasado. En el linaje, en el que iban muchas horas, de verano y ponedoras, la pulguería se llamaba, de acuerdo a las licuadoras, había pleno a todas horas, que bonito se ponía. Un rebrado aquel, hay de cintos y borrachos que ofendí. En la coda, no sabes de miedo. Oigan, no hayas, por favor, pónganme mucha atención, hoy no falten a su casa. Hagan celos enogados, que la dejo y palaporia, que vencen los sobrespeatazos, en medio de las ligadas, que se vean muy maltratados, pa' que la vieja se apure, se le abran el corazón, les digan mi papá. Con firmada la jugada, hoy 19, hoy ya salí trabajando, cambiando el día 30 de mayo, y el día 3, pues a ver a dónde nos cae chamba, muchachos. ¡Vámonos, listo! ¡Vámonos! ¡Zonecito, mi ingeniero! ¡Tuinado, cuidado y todo ya! Ya se puso carrascaloso, muchachos. Pues venía a platicar hoy todos muy inquietos, muy nerviosos, y este es uno de ellos, hoy se está poniendo nervioso, porque saben que la va a montar, ese tremendo charrito, la monta al estilo de Fletal Ranchero. Pues vamos a ver si el charrito logra colocarse en los lumbos del Ekeplar, señoras y señores. ¡Ahí está el Ekeplar, puestísimo el charrito, llegando y abriendo la pierna! ¡Ya está el Zonecito! ¡Los mandamos con el corazón de Texas, señores! Y le damos un saludo a la araña peluda, muchachos. ¡Vamos a llegar en todo, muchachos! ¡Vamos a бывает! ¡Vamos a tapes! ¡Se ponen quietos, se ponen nerviosos y el Ekeplar! lo va a intentar el charrito lo va a intentar señores vamos a checarse prepara el charrito el chipotle parece que se va a dejar listo ahí se ve ahí está martillado el girato está subiendo ahí está pegando el charrito está pegando señores el chipotle parece que se va a bar wedding peor de bellacho te dejo el martingada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!